Pues amigos, el día de hoy nos trajeron a arreglar una salpicadera, uno de cada lado Es de una moto, acá veis chida, este, grande, véanlo acá, así De hecho ya la habían arreglado posiblemente ellos mismos, aquí vemos el parche que hicieron Entonces queremos decirles algo, amigas y amigos, antes de empezar este video En The Fibre de Vídeo, amigas y amigos, les mostramos cómo trabajar la fibra más o menos Para que arreglen sus piezas, así que por favor sigan las instrucciones paso a paso Como les estamos mostrando en el video, para que sus trabajos le queden lo mejor que se pueda Para que así se puedan ahorrar ustedes una lana ¿Qué les parece amigas y amigos? Para comenzar, vamos al video que nos importa, que es este Mientras yo, lógico, de cada sexta reparación, aquí les muestro, si ustedes lo van a ver en el video Cómo se trabaja, comencemos, ojalá y les sirva de mucho Pues amigos y a todos, como les digo, sigan paso a paso como les estamos mostrando Para que el trabajo les quede a ustedes, mejores amigas y amigos Y recuerden, no somos unos profesionales, pero les mostramos lo poco que sabemos Para que ustedes se puedan ahorrar una feria a través de hacer sus piezas o sus reparaciones Bueno amigos, nos hemos hicido nuestras reparaciones de aquí Ya la elijamos con lija roja del 36 y también usamos este, una cegueta Para rayar acá bien chido, ¿no? Ok, ya la elijamos de los dos lados Para eso vamos a usar el masking Y unos cachos de cartón, este, doblados a la medida que necesitemos para nuestra reparación Como alcanza a observar, ya aquí lo pusimos este nosotros, este, el cartón Lo doblamos a medida de que dé la forma y la distancia Pegado bien con cinta, este, de masking Ustedes también pueden usar cinta de canela si quieren O de cualquier otra cinta Ahí vemos como está, ya este, unido Entonces vamos a pegar también acá nosotros El otro, y vamos a usar dos capas de fibra Vamos a ponerle dos capas de fibra a cada lugar Bien puestas para que Bueno, vamos a seguir con el video Pues bueno amigos, ya le echamos la fibra En este caso a las dos patas Ahora vamos a observar Le pusimos dos capas y refuerzo Casi, casi tres capas, ¿no? Entonces cerrado ya le quitamos el cartoncito Le echamos un poco de cera para que no se pegara Entonces aquí ya nos falta este Forzarle un poco para quitarle Ahí está Ahí ya se quitó Entonces ya no, tal vez más que endurezca La vamos a cortar o perfilar con la cegueta Y echarle un poco de, echarle su pasta De los dos lados La lijamos Y ya quedaría lista Esta salpica ¿Qué les parece amigas y amigos? Bueno, como ven, amigas, ya las, ya las, ya las, ya las, ya las patas Las dos Yo quiero hacerles una observación Amigas y amigos Que en realidad esa, esa ceja Era un poco más corta Porque aquí va el tornillo Pero normalmente yo con Pero normalmente cuando yo las arreglo Le dejo más grande la patita Para que agarre más fuerza el tornillo Y dure más ¿Vale? Entonces este Allí está Las dos partes están iguales Acá chidas Después ahora lo vamos a hacer Vamos a echarle la pasta Tenemos ya nuestra pasta Yo sí les quiero que esta pasta La preparamos nosotros con talco industrial Y resina y su respectivo catalizador Que todos sean este Su catalizador para este Para aplicarla, ¿no? Utilizamos un chorrito de catalizador acá Unas cuantas gotas Lo vamos a mediar bien, bien Y la voy a aplicar A la reparación La manera de que se La manera de que se Revuelva bien al catalizador Con la pasta Para que esto Así que parejo, ¿no? Ahí está ya Ahora sí La aplicamos En nuestra pieza Vamos a aplicarla de manera de que Con la cuña De manera que nos dé La La forma que nosotros querramos, ¿no? Ahí está Y Ahí está chido Sin darle tantas vueltas, ¿no? Ahora vamos al otro lado Pues vamos a hacer El proceso al otro lado Y otra vez que ya la lijamos Y ya se las presentamos Cuando lo hayamos terminado Salen todos lo mismo Como les decimos Como damos así Otra vez para O sabes cómo quedó, amigas y amigos Este trabajo Y recuerda, amigas y amigos Sigue las instrucciones Lo más Así que paso a paso Lo mejor que se pueda Para que Sus piezas les queden más chidas Va Pues ya vamos a lijar Amigas y amigos Este con lija delgada Es lo que vamos haciendo Ahorita ya Nuestra pieza está lista Para Que se ayude el cliente Quiero decirles, amigas y amigos Que en realidad El cliente Le va a hacer los hoyos A su aplicadera Ahí donde pida Su pieza Pues hasta aquí Amigas y amigos Ya este Ya terminamos casi casi Con la chamba ¿Qué les parece? Pues ya vamos a observar Amigas y amigos Que ya quedó Este completamente Lijado La lijamos con la lija 80 Para que quede chido ¿No? Ahí vemos Los parches chidos Ahora si no Hay que escalar para afuera Para que se venga Que el cliente se la lleve Pues listo amigos y amigos Ya quedó la pieza Para que La venga Recuerda el carijo cliente Ahí está ¿No? Quedó mejor Como estaba Y esa es la intención De Fusivo de Vivo FR